Representantes de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica han demostrado su preocupación ante la posibilidad del cierre de dos cursos en el ámbito de la EXENEP número 1 para la temporada próxima, para el año 2018. Planteaban el tema de esta manera. Muy preocupante que se cierren cursos de primer año de cualquier colegio más de formación técnica. Son las condiciones más propicias que yo humildemente veo en el país porque tenemos una ley que es la 26058, Ley de Educación Técnica Nacional. Esta ley viene atada a un porcentaje del Producto Bruto Interno del país. O sea, que sí o sí los fondos para financiar lo que sería el crecimiento de la educación técnico profesional está. No hay manera de que no esté porque está atado al presupuesto nacional en su crecimiento del Producto Bruto Interno. Nosotros en el colegio desde abril que tenemos los presupuestos asignados y no se han ejecutado esos fondos. O sea, seguimos haciendo los trabajos prácticos los alumnos con el dinero que los padres de ellos aportan de manera solidaria. No podemos obligar a que ellos paguen porque recordemos que en la Argentina la educación es pública, es gratuita y es laica. Actualmente contamos con 7 divisiones de primer año y con 30 alumnos cada una. Esos son 210 alumnos y se prevé para el año que viene abrir 5 divisiones de primer año. No menos de 60 alumnos se van a quedar sin la posibilidad de ingresar. Encima, ese no sería mayor de los problemas. El mayor de los problemas radica que históricamente y por cuestiones edilicias, los talleres se trabajan a contraturno. Quiere decir que de 5 divisiones incremento la cantidad de alumnos, no incremento el espacio y voy a estar hacinando en funciones de riesgo a más chicos. Es un problema que al menos lo notamos muy grave los maestros del taller o los que llevamos muchos años trabajando en el taller. El abrazo solidario que nosotros estamos convocando es para toda la comunidad educativa de la ENE número 1. Eso significa que pueden ir padres, alumnos, docentes, ex-docentes, ex-alumnos, gente interesada. O sea, aquellos que en el corazón llevan un poquitito de la ENE número 1. Y te puedo asegurar que no somos poco porque hemos sido el colegio industrial con mayor provisión de mano de obra calificada para el mayor polo productivo de la Patagonia que es Comodoro Rivadavia. Lo fue siempre, ¿no? El jueves 19 a partir de las 18.30 nos vamos a juntar en la vereda para no interrumpir el tránsito. No queremos ningún lío de ese tipo.